Llamas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió Cómo me castigue el movimiento, la de Mercer No te estás tirando, vengá, agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá Me sube la sintólica y me baja la diastólica Y rompele, 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 rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita secular Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muévelo Hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, búcala que ella está seca Lleno de una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame una muñeca, yo no corro con feca Acierto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca y rompele Puro, puro, rompele, rompe que rompe que rompele Puro, puro, rompele, rompe que rompe que rompele Le está la batidora, terremoto, checky, checky, viene un paso Hula, hula, ya empezamos con el rap Sonido vieja escuela combinado con las nueve Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atorado Le gusta cómo tiembla eso, es todo un evento Chocate, choca, le duro entre el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula, hula, que Hula 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 H Manos arriba, si quieres relajo, cadera suelta, suéltalo, ya está abajo DJ que retúbe este bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, si quieres relajo, cintura suelta, ya está abajo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura, hula hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos con la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que darían unas nenas crudosas en las comas Oh, man, imparable Que darían unas nenas crudosas en las comas